Ma, ma, tenemos una buena y una mala noticia, la mala es que se rompió la licuadora y la buena es que ya sabemos de qué frasco vamos a sacar la plata, depilación definitiva, este frasco no es mío, ¿que rompieron? No juntes ganas, con las tarjetas de crédito macro tenés descuentos y cuotas todos los días en Musimundo, Megatone, Rodoes y Trogar hasta el 31 de diciembre, sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas, costo financiero total 1,53%